Ante el incremento de la violencia intrafamiliar es importante que se lleven a cabo campañas en la que se fomente el respeto hacia la mujer y que sea promovida por los diferentes sectores, destacó Pastor Evangélico. La ley de univar preponderante a la mujer desde la creación y lo que hemos sido atrevidos y hemos tratado de dominar y sojuzgar a las mujeres somos nosotros los varones, pero la mujer debe crear la conciencia de que ella tiene igualdad ante la ley, ante los hombres y ante la palabra de Dios. Entonces es importante que se haga una campaña para que se le diga a las mujeres que ellas no son menos porque el hombre es el que lleva el dinero algunas veces al hogar y la comida, sino que ellas también aportan con el trabajo diario en la casa es más pesado que cualquier trabajo. Es lamentable que en nuestra sociedad todavía existe ese machismo de que el hombre quiere dominar y sojuzgar, como te digo a la mujer, cuando el señor no le dio ese mandato, el señor no que nos dijo es que ella era la ayuda idónea y que es más, es el principio de la familia, la mujer y el hombre reunidos son el principio de la familia. Delgadillo dijo que debe haber igualdad de condiciones dentro del hogar. Sobre todo en esta época nosotros debemos desconocer y entender que la mujer es una realidad y que debe estar en igualdad de condiciones con nosotros porque ella es la formadora del hogar también y ahora que nos vamos a regocijar en el hogar tenemos que hacerlo en igualdad de condiciones, no relegar a la mujer y no relegar a nadie de la familia porque todos somos iguales ante la ley, ante la sociedad y ante la palabra de Dios. Noticias 12, Darlene Tellez.